Desde que estalló la crisis parece que nadie duda que será necesario un cambio de modelo y desde algunos sectores se alzan las voces a favor de una economía verde. Es cierto que la clave del éxito de las empresas en el siglo XXI vendrá de la mano de la sostenibilidad y que triunfarán aquellas que den respuesta a algunas de las tendencias que ya se auguran como el problema demográfico, el cambio climático, la globalización o la urbanización. Pero será la industria la que tenga que dar respuesta a estos retos. Por eso los expertos anhelan la recuperación de la reindustrialización de España porque el 85% del empleo fijo de este país procede de la industria y el 50% de la inversión en I+.D. también. Y aún así habrá que resolver el gran desafío de este siglo que será la redistribución del tiempo de trabajo sin perder productividad y explicar a nuestros empleados que su retribución se verá disminuida porque también lo será su jornada de trabajo para dar cabida a otros equipos. ¿Estaremos dispuestos a perder poder adquisitivo aunque a cambio tengamos más tiempo de ocio?